Estamos muy contentos, no por nosotros, sino por la comunidad. Era realmente la comunidad hace mucho que estaba esperando esta obra. Y bueno, como lo dije el otro día al aire, las instalaciones ya no estaban en condiciones como para albergar a nadie, ni a niños ni a adultos. Por lo tanto, con Jefatura Distrital se tomó la decisión conjunta de no iniciar las clases en ese lugar. Y desde hace, como ya saben ustedes, bastante tiempo estábamos trabajando con el municipio. Principalmente el intendente fue el que hizo todas las gestiones correspondientes a destrabar el hecho de que esa obra se pudiera concretar. Así que fue una de nuestras prioridades y bueno, estamos contentos por eso, por supuesto. Bueno, la obra que faltaba, que era la conexión con el gas, eso ya está garantizado, funciona todo bien. El gas tiene una instancia exterior y una instancia interior. Bueno, en la interior se está trabajando, no implica riesgo, o sea, da la posibilidad, o sea, está la habilitación para poder entrar y poder estar los chicos. Esto es una realidad que también nosotros, como dije el otro día, lo insistimos, porque los chicos de necesidad y urgencia, los chicos están sin escolarizar porque no tenían un edificio donde poder albergarlos. Entonces, lo lógico es que se apresuró en los tiempos de entrega de la obra para que pudieran estar allí en su lugar y no movilizarlos de un lugar al otro que en esta etapa de la infancia es tan significativo. No solo para ellos, sino también para los padres, ¿no? Entonces, por eso se trabajó en esto. Claudia, hoy no hay inauguración, sino es el inicio del ciclo directivo. Claro, nosotros explicamos el otro día. El tema de la inauguración corre por cuenta de la jefa distrital, pero es un tema que tiene que ver con una serie de trámites y gestiones que se hacen en La Plata, que hay que cumplir determinados requisitos protocolares, más que nada, que llevan a que después se haga la inauguración oficial. Debido a que no estamos muy de acuerdo, y bueno, el intendente así lo manifiesta en forma permanente, no queremos hacer cortes y demás simbólicos y después hacer el acto. Se está pensando en un acto realmente formal, como corresponde, protocolar en el tiempo y en la forma, como debe ser. Pero lo más importante, lo urgente y lo que a nosotros, tanto a Jefatura como a Municipio, como al Consejo Escolar, le interesa, es que los chicos estén dentro del edificio que corresponde. Y eso es para lo que trabajamos y eso es hacia donde vamos. El hecho, perdón, de que hoy ya los chicos pueden ingresar a las aulas implica que obviamente se cuenta con todas las habilitaciones correspondientes. Claro que sí, lógico, es así. Si no, es imposible, no podríamos estar. O sea, tenemos la autorización de la unidad ejecutora provincial y bueno, al tener la autorización de la unidad ejecutora provincial, con el inspector hemos firmado algunas actas, o sea, se está trabajando con eso. Lo que sí es bueno saber, como expliqué el otro día al aire, es que se hacen distintos tipos de entregas. Se hacen entregas primero provisorias parciales, después provisorias y por último, luego de transcurrido un tiempo prudencial que se pruebe en todas las instalaciones, se hace la entrega definitiva. Entonces, estamos en ese camino. Hay que darle los tiempos a las cosas y a veces los tiempos de las obras, y todo esto la comunidad debe entenderlo, los tiempos de las obras no son los tiempos de las necesidades a veces. Entonces, bueno, lo único que pedimos, pedimos disculpas por esta semana que demora y agradecemos, por supuesto, a la comunidad de la unidad académica que siempre está presente y decimos que realmente creemos que una semana, como lo hablábamos con los papás oportunamente, en función de tanto tiempo esperado, es una cosa muy pequeña, es algo muy mínimo y que más que para preocuparnos, tenemos que estar contentos de lo que lo vemos.